Bien, 7 de la noche, 32 minutos. Les saludo a Carlos Carreño con información de último minuto al Palacio de Miraflores. Vamos, adelante. No, no es el Palacio de Miraflores. Hoy la reunión, hoy las buenas noches a toda Venezuela. Hoy estamos en reunión conjunta de trabajo, de evaluación, balance, análisis y planificación para la acción. Entre la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, J.P.S.U.P. Una reunión conjunta. Aquí hemos hecho una evaluación de todo el trabajo durante el año 2020. Tenemos la participación de los 43 miembros de la Dirección Nacional, salvo algunos permisos que hemos otorgado para algunos compañeros de la Dirección Nacional del PSUV que hoy no podían asistir por cumplimiento de tareas. Igualmente tenemos la participación de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 31 líderes y lideresas. Aquí estamos todos, pues, trabajando los distintos temas. Mi saludo a todos los miembros de las unidades de batalla Bolívar Chávez a nivel nacional. UUVC, a todos los jefes y jefes y jefas de comunidades y a todos los líderes y lideresas de la JPSUV. Bueno, hemos estado revisando muchos temas. Están compañeros de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está la secretaria general de la JPSUV, Robert Zapoleo. Todos los vicepresidentes, vicepresidentas. De un liderazgo verdaderamente auténtico, así lo tengo que decir. Nuestro país tiene que sentirse orgulloso del liderazgo honesto, auténtico, luchador, bregador, apasionado, bolivariano, del partido del comandante Hugo Chávez. Nos sentimos orgullosos de ser militantes de la causa de Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de las obras y los legados de Chávez. El PSUV y la JPSUV es legado directo de la mente, del alma y de la inteligencia suprema de nuestro comandante Hugo Chávez. Que ha demostrado adaptarse a tantas circunstancias, a tantas batallas. Hemos estado revisando todo lo que tienen que ser los planes de este año 2021. El plan Carabobo 200 en todo el campo de la lucha del PSUV y de la JPSUV. Amplio campo de batalla. Todo lo que tiene que ver con la evaluación de la victoria electoral del 6 de diciembre. Siempre nosotros hacemos una evaluación muy crítica, muy profunda, muy detallada. Tengo en mis manos, y así lo anuncio, tengo en mis manos el consolidado de los datos de las 100 unidades de batalla Bolívar Chávez. Las 100 VCH donde hubo mayor participación electoral del todo el país. Aquí están las 100. Fíjense ustedes. Impresionante. Las 100 unidades de batalla Bolívar Chávez. Que van a tener las 100 unidades de batalla Bolívar Chávez donde hubo mayor participación electoral. van a tener su reconocimiento nacional y su premio específico para la comunidad. Su premio y su apoyo especial para el pueblo de estas 100 VCH como estímulo. Son 100 VCH. 15 VCH de Yaracuy. 10 de El Zulia. 10 de Anzuategui. 10 de Miranda. 10 de Lara. 10 de Monagas. 10 de Portuguesa. Perdón, 9 de Portuguesa. 8 de Apure. 7 de Caracas. En todos lados me ponen Distrito Capital. Por favor, pongan Caracas. Caracas es Caracas. ¿Verdad? Ustedes me ponen Distrito Capital. O sea, no tiene nombre Caracas. Le borramos el nombre de Caracas. Yo vengo viendo eso en todos los cuadros que le pasan a uno. Yaracuy es Yaracuy. No podemos el Estado Occidental. De la latitud tal a la latitud tal. Zulia es Zulia. Anzuategui es Anzuategui. Miranda. Y Caracas es Caracas. En segundo lugar es Distrito Capital. En primer lugar es Caracas. En Caracas, 7. En Falcón, 3. En Sucre, 3. La Guaira, 2. Aragua, 1. Carabobo, 1. Cogedes, 1. 100 VCH. Aquí están bien dibujadas. La primera VCH del país en participación, que su centro electoral tuvo mayor participación de todo el país, es la VCH de Brisas del Norte 1, Maracaibo, parroquia de Alfonso Vázquez. El jefe de esta VCH es Guillermo Emino Alvillar González. Aquí está el teléfono. En ese centro electoral, votó el 81% de los electores de esa comunidad. La VCH ganadora está en Maracaibo. 200 años de la liberación de Maracaibo. En segundo lugar está Anzuategui, en Cantaura, Escuela Bolivariana Barbonero. El jefe es Alfredo Neri Maita, un apellido muy anzuateguense, Maita. Votó en ese centro electoral el 80.7% de los electores, Náguara. En tercer lugar, Monagas, centro de votación Villanueva, Maturín. La jefa Isoraida Vegas, votó el 79.5% de electores. En cuarto lugar, Portuguesa, cuarto lugar. Inolvidable reto. Yo quería pasar por debajo el reto, pero el pueblo lo exige, el pueblo lo reclama. El pueblo lo dice y tiene razón. Escalona lanzó el reto por la revolución. Entonces, en cuarto lugar, dije, VCH, Villa Josefina, municipio Araure. La jefa de esta VCH, María Cecilia Valera Torres. Y votó el 78.4%. Mis felicitaciones, pues, a estas 100 VCH. Nosotros tenemos un trabajo bien organizado, una super maquinaria de pueblo, chavista, revolucionario, bolivariano. Y, bueno, vamos a reconocer y a premiar especialmente estas 100 VCH. Y además, a buscar los secretos, las claves del liderazgo, del trabajo organizativo que estas VCH hacen para nosotros multiplicar el buen ejemplo, multiplicar el liderazgo, multiplicar las lecciones positivas que nos dan estas 100 VCH. Hemos estado revisando. Diosdado Cabello nos ha presentado un informe completo, año 2020. Las perspectivas año 2021. Yo quisiera que Diosdado, bueno, hiciera un resumen contundente y le diera un saludo a nuestro pueblo. Diosdado. Hemos decidido, y así lo anuncio, a abrir las inscripciones del carnet del partido por la vía online para que se inscriban nuevos militantes a lo largo y ancho del país. Se abren las inscripciones para la militancia. Nueva militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar las orientaciones de Diosdado. Adelante. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Saludo, compañero presidente, compañeros y compañeras de la Dirección Nacional de la JPSUV. Desde acá, desde esta reunión, queremos mandarle un abrazo a los hermanos y hermanas que están desplegados en todo el territorio nacional. A los jefes y jefas de calle, los jefes y jefas de comunidades, los jefes y jefas de VCHE, con los equipos respectivos de trabajo. A los equipos políticos parroquiales, equipos políticos municipales, equipos políticos estadales, y a todos los militantes, mujeres y hombres que están desplegados a lo largo y ancho de nuestro país. Presidente, venimos, usted sabe, de una gran victoria electoral el día 6 de diciembre. Eso no nos hace dormirnos en los laureles. Al contrario, estamos en un proceso de revisión minuciosa de los detalles, esto que usted ha dicho de esta JPSUVCHE, qué están haciendo, qué hicieron ellos bien que nos pueda servir al resto de Venezuela. Obtener 80% de participación en unas elecciones sometidas a todas las presiones que estuvo sometido nuestro país es un acto heroico, es un acto de fuerza política y de conciencia política. Ahí hicieron el trabajo de una manera distinta a aquellos lugares donde la participación fue más baja. Hay que aprender de estos compañeros y de estas compañeras. Y preparándonos, Presidente, ya se ha dado la instrucción, y así lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo en los próximos días, preparándonos para obtener en este año 2021 una contundente victoria en las elecciones de gobernadores. Es una tarea que tenemos. Y debe prepararse no solo el partido, sino Venezuela debe prepararse para este evento que es este año. Porque los resultados electorales de la Asamblea Nacional, donde nosotros tenemos allí 256 diputados de 277, si aquellas personas que no hacen su trabajo, que tienen partidos políticos solo para conspirar, nosotros los invitamos que participen, que presenten sus candidatos. Si ellos dicen que son mayoría, que los presenten. Nosotros estamos aferrados a la razón, a la lucha de un pueblo por, bueno, la reivindicación absoluta, Presidente. Y estamos seguros que en el momento que las autoridades electorales llamen a estas elecciones de gobernadores, ahí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañado del gran polo patriótico del Bloque de la Patria, para presentar las mejores y los mejores candidatos de cara a una gran victoria. Los retos inmediatos, esto del carnet, ya le decíamos que vamos a una metodología esa de online, enviamos el carnet a la casa de la gente, para evitar las manifestaciones en la calle, o evitar que estas se den. Pero vamos a seguir consolidando nuestro partido, Presidente. Usted nos ha pedido y nos ha exigido que el partido tiene que ser un componente fundamental en la gestión de gobierno, debe ser un componente fundamental con el pueblo, debe ser un componente fundamental en la Asamblea, y de cara a la electoral, como dice la gobernadora del Estado, Monagas, nosotros sabemos hacerlo, sabemos ganar elecciones, y vamos a seguir cumpliendo esa tarea. Gracias, compañero Presidente. Bueno, gracias, Diosdado. Gracias por todo el trabajo permanente de articulación desde la primera vicepresidencia, ¿no? Se llama así, primera vicepresidencia. Primera vicepresidencia del partido, todos los vicepresidentes y vicepresidentas, a la Secretaria General de la Juventud, Robert Zapoleo, nos ha hecho una exposición magistral de todo el plan de la juventud para este año 2021, para ir al frente del liderazgo, frente de los estudiantes, de los liceos, de las universidades, el frente de los barrios, la juventud de los barrios, el frente de la cultura y la juventud de la música, la poesía, la belleza, el color, la plástica, el teatro, el frente de la juventud deportista de Venezuela, en el béisbol, en el fútbol, en el basque, en el ciclismo, la juventud que se levanta, el frente de la juventud de la clase obrera, el 70% de la clase obrera venezolana es menor de 40 años, se ha levantado en esta etapa, y además es una clase obrera profesional, de alto nivel técnico, alto nivel cultural, de alto nivel de conciencia, la clase obrera, aquí tenemos a uno de sus líderes, lideresa, diva, diva Guzmán, diputada, aquí está uno de sus líderes, Francisco Torrealba, por allá, del sector transporte, la juventud de la clase obrera, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con, hemos hablado muy bien con la juventud que me escucha, sus jefes, jefas, líderes y lideresas de la juventud, la batalla en los medios, en las redes, en las calles y las paredes, medios, redes, calles, paredes, medios, redes, calles, paredes, paredes, calles, redes, medios. El orden de los factores no altera el producto, sino que lo multiplica. Ir a la batalla de los medios de la verdad, hablarle a un país entero, aprender a vencer y a convencer, como decía el comandante Chávez, nos decía, no solo hay que vencer, hay que convencer, hay que tener los mejores argumentos, en base a la verdad, para dar la batalla por la verdad de Venezuela, en la juventud, aquí y en el mundo. Tremenda tarea que tiene la juventud del Partido Socialista, todo mi apoyo a la JPSUV, en su acción de liderazgo permanente, social, cultural, político, espiritual, ideológico, orgánico, todo el apoyo a la JPSUV. ¿Cómo es que es la canción de la JPSUV, la consigna? Esta es juventud del PSUV, aquí está, esta es... Una guarada, donde uno va consigue la juventud con su consigna, están orgullosos, y orgullosas las muchachas. Estaba Justo Noguera cantando su consigna de la juventud, Justo Noguera Pietri. Bueno, estamos hablando de varios temas. El tema que ha dicho Diosdado, hemos decidido también ir a un plan de perfeccionamiento de la maquinaria electoral, de las RAS, de la VCH, del 1x10. Vamos a integrar un solo método electoral de convocatoria, movilización y voto. Un solo método para una gran maquinaria. Desde ya vamos a afinar la maquinaria. Porque nosotros nos estamos preparando en serio, muy en serio. Nosotros no andamos manguareando. Este año hay elecciones en Venezuela, así lo manda la constitución. Y vamos a las elecciones de las 23 gobernaciones. No estamos manguareando. No estamos manguareando. No estamos jugando como los bobolonguitos que juegan a la política. Nosotros no andamos de bombolongoneando. Se dice así, bombogolondeando. Nosotros andamos siempre trabajando con seriedad, afinando los planes, los programas de gobierno, mejorando el liderazgo. Y nos hemos planteado hoy, 25 de enero, empezando el año 2021, una meta ambiciosa, grande. Y vamos a trabajar por esa meta. Siempre nos planteamos metas objetivas. Y nosotros creemos en esa meta. Lo digo con humildad. Y llamo al pueblo a unir toda su fuerza. Al gran polo patriótico lo llamo a unir su fuerza. A todo el poder popular a unir su fuerza. Para este año tener una gran victoria en las 23 gobernaciones del país. Y darle una lección a esa oligarquía a ese sector extremista y trumpista de la oposición. Una lección definitiva. Bueno, están invitados todos los organismos internacionales. La Unión Europea. Señora Vicepresidenta. Señor Canciller. Hay que ratificar la invitación con tiempo a la Unión Europea. Tienen tiempo. Yo los invité desde hace 6 meses para que vengan las elecciones de gobernadores. Hay que invitarlos a todos, señor Presidente de la Asamblea Nacional. Usted que es experto en temas europeos y en temas de Norteamérica. Y en temas de Norteamérica. Entonces, bueno, vamos a trabajar en función de esas metas. de fortalecer la maquinaria electoral, perfeccionarla. Aquí está nuestro Vicepresidente Electoral, Julio César León Heredia. Ha presentado un informe amplio de todo el proceso electoral del 6 de diciembre. Y bueno, yo en los próximos días quiero ver el informe con la propuesta definitiva del nuevo modelo de organización de la maquinaria electoral. Integrándolo todo. Es nuevo porque integramos todo. Y tomar el ejemplo, el estudio que va a ser Dios dado de la CNV Che con mayor participación electoral para tomar su ejemplo. Nosotros siempre renovando nuestros métodos de trabajo. Siempre renovando nuestra organización. Siempre adaptándola a las nuevas batallas. Nunca nos dormimos en los laureles. Nunca nos vanagloriamos de las victorias. Sencillamente aprendemos de las victorias, de las dificultades, de las derrotas. Y a todas las vemos con los mismos ojos de serenidad, de fe en la patria. Siempre. Si el viento es a favor, amor y fe en Venezuela, en su futuro, en Bolívar, en Chávez. Si los vientos son en contra, amor y fe para resistir y batallar. Siempre, siempre. Y construyendo nuevos caminos. Tenemos que dar tremenda batalla. Tania Díaz es la lideresa de la batalla en medios, redes, calles y paredes. Hay que innovar, mejorar, innovar, mejorar. El mensaje. El mensaje. El discurso. La estética de nuestra presentación. La campaña electoral última pasada fue bella, en colorido, en estética. Expresa esa nueva Venezuela que existe, está ahí en las calles. Fue una campaña muy hermosa. Y así debe ser nuestro trabajo permanente. Hablarle al país. Vencer y convencer en la conciencia de la mayoría. Transmitir la verdad. Transmitir valores. Y crecer, crecer, crecer en la conciencia popular. También, en esta reunión conjunta de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Juventud del Partido, yo he puesto sobre la mesa tres, cuatro temas. Han tomado nota sobre los cuatro temas. Va a haber trabajo y resultados concretos. Son tareas que le quedan a la Dirección del Partido y la Juventud para los próximos días, meses y para todo este año. El año Carabobo 200. El año Carabobo 200. Año hermoso, ¿verdad? 2021. Llegamos, llegamos al 2021. Cuatro cosas. Y le digo a los dirigentes, líderes, lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las fuerzas populares, de las corrientes revolucionarias, del gran polo patriótico, que avancemos conjuntamente. Primer tema, por ser la Dirección del Partido y de la Juventud Conjunta, que he planteado es la relación Partido-Gobierno. PSUV, Gobierno Revolucionario. Y he pedido que nosotros avancemos estructuralmente hacia un nuevo tipo de relacionamiento. donde el Partido asuma la rectoría del gobierno revolucionario conjuntamente con las fuerzas aliadas, donde el Partido asuma un papel más propositivo, más crítico, más dinámico, más activo, para señalar rumbos, para hacer alertas tempranas y para corregir problemas que existan donde existan, para evaluar a los ministros y ministras desde el punto de vista político, gerencial, ideológico, el Partido. Porque este partido es la vanguardia revolucionaria del pueblo de Venezuela y de la clase obrera venezolana y tiene que ejercer su papel de vanguardia. Tiene que ejercer su papel de vanguardia con calidad revolucionaria, con ideas, con liderazgo, con propuestas oportunas, en privado y en público también. es lo primero, partido-gobierno. Segundo lugar, partido-pueblo. Hemos designado un equipo que articule una nueva política de construcción del poder popular, del movimiento popular y de expansión de las fuerzas populares de la revolución bolivariana. Ahí va a estar el compañero Héctor Rodríguez Eduardo Piñate, Gladys Requena, Mervyn Maldonado, Robert Zapoleo, Aloha Núñez, bueno, los compañeros que tienen que ver con el desarrollo de los movimientos sociales. Francisco Torrealba por la clase obrera, etcétera. Yo he pedido un primer trabajo en 72 horas, un mapa de las fuerzas diversas de la revolución bolivariana, un mapa político-social, porque hemos discutido y hemos definido ir a un proceso de consolidación y expansión de las fuerzas del poder popular, del movimiento popular venezolano. El Partido Socialista se ha convertido en la base, a nivel territorial y sectorial, en una fuente de líderes, de liderazgo, en los CLAP, en los consejos comunales, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en todo. Desde donde nuestro comandante Chávez nos esté viendo, tiene que sentirse orgulloso de su Partido Socialista Unido de Venezuela, de su juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque se ha convertido en un poderoso movimiento social, amplio, alternativo, revolucionario, socialista. De verdad lo digo con pasión, Dios dado, lo digo con pasión, compañeros, compañeras, lo digo con mucha pasión, porque creo que es un gran gran lóbulo. Algunos de nosotros somos jóvenes, no tanto como otros de ustedes, pero siento, yo siento en nuestro cuerpo, en nuestra mente, la juventud. Siento energía de juventud, fuerza de juventud, sueños de juventud, lo siento, somos poseedores de sueños grandes para mucho tiempo a nuestra patria. Soñamos con la misma fuerza de la juventud cuando teníamos 15 años, 20 años, y actuamos con la misma energía. Y afortunadamente, gracias a Dios, y al doctor José Gregorio Hernández, tenemos salud y debemos cuidarnos. Nos ha tocado aquí con Piñate, yo a Piñate lo conocí en el año 76, hace 45 años. Muchos de ustedes no eran ni anteproyecto todavía. Lo conocí en una escalera del liceo José Ávalo aquí en el Valle de Odado. Me lo presentó Juan Aria. Este es el compañerito Eduardo Piñate, responsable político de la zona sur. Ellos eran militantes de la Liga Socialista. Yo en ese momento era militante del PRB Ruptura, partido de la revolución bolivariana de Douglas Bravo. Ruptura era la parte legal. El PRB estaba clandestino todavía en armas, aunque la guerrilla ya no era fuerte, pero estaban clandestinos. Y crearon Ruptura en un periódico. Ruptura propaga, agita y organiza. Y nosotros íbamos a vender ese periódico por ahí. Ruptura, propaga, agita y organiza como unos loquitos y vamos por ahí. Y vendíamos el periódico. y la DICI nos perseguía. Y yo conocí a Piñate en aquella época. Y de verdad, uno haciendo memoria de los últimos 45 años de luchas políticas revolucionarias, de verdad, nunca se había tenido la fuerza política, las alianzas políticas y la fuerza social que tiene la revolución bolivariana hoy por hoy en Venezuela. Y la hemos construido a pulso entre todos y todas por la unión. Porque nos hemos mantenido unidos, Pedro Carreño, compañeros, compañeras, nos hemos mantenido juntos y juntas. por ahí hay planes para dividir al chavismo. Por ahí hay gente trabajando para dividir al chavismo. Yo lo denuncié el 23 de enero y lo vuelvo a denunciar hoy. Y hemos decidido en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela convocar unitariamente todas las fuerzas del gran pueblo patriótico. consolidar una gran alianza nacional y denunciar de frente con nombre y apellido a los divisionistas estén donde estén. Ante el país y ante el mundo. Porque es un crimen contra la patria y la paz y la revolución pretender dividir el movimiento revolucionario venezolano. Es un crimen. los divisionistas se han prestado y se prestan conscientemente por su ego. Se ofenden cuando les digo izquierda trasnochada. Izquierda divisionista. algunos dirán bueno ¿para qué Maduro se mete con ellos? Bueno porque veo maldad egoísmo perversidad mezquindad bajeza moral en el puñado de dos o tres voceros del divisionismo de la izquierda trasnochada y la izquierda divisionista que trata de arroparse en un supuesto marxismo leninismo falso. El bolivaranismo revolucionario el socialismo del siglo XXI debe levantar sus banderas de unión perfecta de unión popular. Por eso tenemos que ir por eso tenemos que ir compañeros y compañeras al combate al rescate a la expansión de las fuerzas sindicales clasistas de los consejos productivos de trabajadores clase obrera unida con la revolución casada con la revolución por eso tenemos que ir a la construcción de los movimientos feministas de las mujeres venezolanas y su expansión de los movimientos estudiantiles de liceos universidades de los movimientos juveniles de los movimientos culturales de los movimientos de la sexodiversidad de los movimientos religiosos monseñor Vilma Mora bajo un concepto ecuménico unir al catolicismo a los cristianos evangélicos a los musulmanes a los judíos y todas las prácticas religiosas correspondientes a nuestra identidad y raíces por eso tenemos que ir a construir lo nuevo tenemos que ser y encarnar las fuerzas nuevas que van surgiendo en la sociedad identificarlas articularse conectarse con toda esa fuerza partido pueblo segundo tema que hemos hablado intensamente partido pueblo tercer tema partido asamblea nacional aquí ha estado miembro de dirección nacional Jorge Rodríguez a su vez es presidente de la asamblea nacional compañero bueno las prioridades de la consolidación del órgano legislativo venezolano de la consolidación en esta nueva etapa esta nueva era política se ha iniciado con la nueva asamblea nacional poder legislativo de nuestro país conjunto de tareas hemos recibido informes del buen avance de las sesiones de la asamblea de las comisiones permanentes de las comisiones especiales hay tareas muy importantes en el diálogo político la asamblea nacional está nombrando el nuevo consejo nacional electoral como manda la constitución desde el año 2006 no se hacía en la asamblea nacional porque bueno hace falta los dos tercios y la derecha siempre saboteaba los dos tercios le tocaba al tribunal supremo de justicia como lo hizo siempre cubrir el vacío legislativo como lo hizo para las elecciones del 2010 de la asamblea nacional como lo hizo para las elecciones presidenciales capriles recuérdate para el 2012 2013 como lo hizo el tribunal supremo de justicia para las elecciones del 2015 que ganó la oposición como siempre lo hizo pero ahora ha llegado a la nueva asamblea nacional el bloque de la patria tiene 256 diputados y diputadas bolivarianos chavistas revolucionarios socialistas y el bloque de la oposición tiene 21 diputados de la derecha de la centro derecha hay diversidad entre centros centro derecha y derecha son 21 diputados ¿verdad? Diosdado 21 tiene la oposición y ahora hay todas las posibilidades se ha activado la comisión especial para la designación del consejo nacional electoral y seguramente como nos ha informado el presidente Jorge Rodríguez en las próximas semanas se harán las postulaciones todo aquel venezolano que cumpla los requisitos constitucionales podrá postularse y nacerá un nuevo consejo nacional electoral para las elecciones de gobernadores gobernadoras para las elecciones de los próximos siete años nace para siete años muy bien muy bien igualmente el cuarto tema que he dejado tiene que ver con esto es el partido socialista y las elecciones ya adelantaba yo los planes que vamos a hacer se abren las inscripciones para la militancia nueva todo aquel que se quiera inscribir en el partido va a recibir su carnet del partido online directo a su casa se la llevará bueno vamos a un nuevo modelo de organización de la maquinaria electoral es muy importante compañero Diosdado Cabello compañero Piñate compañeros compañeras compañera Robeza miembros de la Dirección Nacional de la Juventud miembros del Consejo Político aquí está el Comandante Reyes Reyes que es el presidente coordinador Comandante Reyes Reyes el negro Reyes Reyes es el coordinador nacional del Consejo Político Ampliado que reúne un conjunto de cuadros históricos de la revolución bolivariana nosotros es muy importante articular la línea política yo siempre insisto y con esto termino este saludo a nuestro pueblo en esta reunión teníamos no nos reuníamos la última vez que nos reunimos presencialmente nos recordaba Diosdá ahorita fue el 15 de marzo del año 2020 el 16 arrancó la pandemia fuerte y todo lo que sabemos por eso celebro que esta reunión se haya dado hoy empezando enero aquí empezando el año 2021 muy importante la línea política desde la presidencia del partido socialista el equipo que me acompaña con el compañero valga la expresión Eduardo Piñata y todo su equipo de trabajo importantes estudiosos pensadores intelectuales profesionales venezolanos elaboramos todas las semanas del debate nacional e internacional elaboramos un conjunto de líneas semanal ¿cuántas van Piñate? 235 semanas importantísimo el estudio colectivo ustedes no saben lo importante del estudio colectivo de la línea política el estudio el debate el aprendizaje tomar nota renovar con esta línea política el discurso semanal diario en Venezuela y en el mundo van cambiando tantas cosas así que yo le exijo a los militantes a las militantes a los jefes a los jefes y jefas de comunidad de calle de VT a los dirigentes de todas las parroquias municipios y estados del país y a ustedes dirigentes nacionales mayor disciplina en el estudio en el análisis y en la aplicación de la línea nacional que se publica en los boletines permanentes a través de las redes sociales más disciplina en el estudio en la concentración eso nos va dando una calidad política nueva puedo decir nos va dando una calidad política nueva y mejor nos va haciendo mejores líderes nadie crea que ya es el gran líder es el gran jefe nunca hay victoria total y definitiva lo que hay es lucha permanente y victorias parciales y lo que hay es aprendizaje aprendizaje y aprendizaje se los digo tomando como referencia lo que reflexionaba tantos años de lucha tantos años de experiencia tantos años de militancia lo que me dice a mí es que cada día es nuevo cada día viene un nuevo aprendizaje y si un partido revolucionario que se hace llamar como tal quiere serlo de verdad quiere ser revolucionario es para la construcción de lo nuevo es para renovarse permanentemente es para apoyar a nuestro pueblo así que mejoremos la calidad política de nuestras reflexiones de nuestros discursos de nuestras acciones unifiquemos cada vez más cohesionemos cada vez más la línea política de nuestro partido socialista unido de venezuela y abramos el corazón este grupo divisionista que hemos denunciado se la pasa atacando al PSUV atacar al PSUV es atacar el legado de Chávez vamos a defender el PSUV como legado de Chávez y a denunciar con nombre y apellido a estos antipesubistas a estos sectaristas a estos divisionistas vamos a denunciarlos con nombre y apellido ya basta chicos nosotros por humildad hemos callado durante años por humildad y además por sacrificio de mantener la unión hemos callado ¿verdad? Diosdado en silencio nos hemos calado ataques mezquinos sucios a veces coinciden con el Leo Abrams como yo lo decía en privado que coincidencia tan grande con Maipompeo el Leo Abrams en el imperialismo en sus ataques es mal sano sucio contra nosotros nosotros con humildad obrera hemos guardado silencio construyamos con amplitud con espíritu unitario verdadero construyamos poder popular construyamos alianzas políticas construyamos el gran polo patriótico y sigamos construyendo el partido socialista unido de Venezuela este año 2021 nos tocan grandes y buenas batallas y estoy seguro estoy más que seguro que el liderazgo colectivo compartido unitario de los hijos de Chávez en el partido socialista unido de Venezuela y en la juventud del partido socialista unido de Venezuela nos deparará en el destino de este buen año 2021 grandes victorias para la revolución bolivariana que viva el partido socialista unido de Venezuela que viva la JPSUV que viva el gran polo patriótico que viva la unión perfecta de la revolución bolivariana hasta la victoria siempre bueno que Dios los bendiga a todos al combate a la batalla y a la victoria buenas noches pues a todos gracias por todo gracias